Y respecto a los que tienen casos activos seguidos por la Seguridad Social, por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, tenemos en este momento 26. De esos brotes, básicamente, la mayor parte están en Príncipe Alfonso, que son cuatro, y en Loma Colmenar, que son cuatro, y yo creo que se corresponden también con zonas en las que las viviendas son más pequeñas, existe una agrupación de personas más elevado. En Príncipe Alfonso, esos brotes tienen una media de cinco casos confirmados por cada uno de los brotes, aproximadamente. En Príncipe Alfonso, en Loma Colmenar serían aproximadamente tres personas por cada brote, o sea que no son brotes grandes, pero son familiares prácticamente todos. Y en el resto, en Loma Margarita, Villajorita, en Bermudo Soriano, en Benzú, en El Polígono, en Erquicia, en Miramar, en Jadú, hay uno nuevo que entra con los casos de ayer, esta mañana. En Los Rosales, Marina Española, Zurrón, Barriada España, Playa Benítez, Estación de Ferrocarril, Carmelita y Recinto, hay un brote en cada uno. ¡Gracias por ver el video!